A través de diversos medios de comunicación de la Nación Sudamericana de Perú, se ha informado de una situación alarmante que está ocurriendo en la remota población del distrito de Alto Nanay en Loreto, Perú. Habitantes de la zona han reportado que a partir del 11 de julio del 2023, durante las noches están siendo atacados por extraños seres de aspecto aterrador, los cuales son descritos como entidades de alrededor de 2 metros, cabezas enormes y plateadas, inmunes a los disparos y que ya han dejado una víctima. Al ser consultado el jefe de la comunidad indígena Iquitu, el señor Jairo Reategui Ávila sobre estos acontecimientos, este relató que las entidades muestran capacidades extraordinarias. En sus propias palabras, esas pueden desaparecer en el aire, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades de Perú. El pánico ha llegado a tal nivel que por las noches, los pobladores de Alto Nanay se organizan en grupos armados que van en busca de los seres que han alterado la tranquilidad de esta comunidad. Incluso en una de sus rondas, al parecer pudieron perseguir a uno de estos misteriosos seres. El ánimo por defenderse de estos ataques, como señalamos, se derivaron del reporte de una joven llamada Thalía, de 15 años de edad, la cual fue encontrada en shock y con una herida en el cuello que le habría sido causada por uno de estos seres. El corresponsal de Tercer Milenio en Perú, el periodista Joyce Mantilla, confirmó al cierre de este reporte que a la zona arribaron las autoridades en respuesta al llamado de auxilio que realizaron los pobladores. Y asimismo, no se habló de las insólitas y poco creíbles versiones que ya comienzan a circular para tratar de minimizar los hechos. El pedido de apoyo fue escuchado por las autoridades y se dispuso el envío de una tropa de agentes de la Policía Nacional y de la Marina de Guerra, un hecho sin precedentes en la historia, ya que estas denuncias suelen quedar en la anécdota. Quienes tienen la explicación de todo creen que estas presencias se pueden atribuir a drones usados por mineros ilegales que abundan en la región. Joyce Mantilla recordó que esta no es la primera ocasión que ocurre un caso en donde se reporta hostilidad por parte de entidades no humanas. Desde hace algunos años existe una leyenda regional en la selva que habla del pelacaras, un ser maligno que estaría en busca de personas para extraerles grasa corporal y sus órganos. Han habido reportes, pero nunca como hoy las Fuerzas Armadas habían acudido para atender un caso de este tipo, sobre todo si para ello tienen que navegar casi 10 horas desde Iquitos para llegar al poblado de San Antonio, en Alto Nanay. Asimismo recordamos que durante el transcurso del año de 1977 se registró uno de los casos más desconcertantes de la historia y en donde se pudo documentar de manera oficial lo que puede catalogarse como claras agresiones por parte de entidades a seres humanos. El hecho tuvo lugar en la isla de Colares en Brasil, donde durante varias noches la tranquilidad de esta pasiva isla se vio interrumpida cuando los residentes comenzaron a reportar que extraños objetos emitían algo que parecían rayos que impactaban directamente en sus cuerpos. Los paralizaban y les eran extraídas muestras de sangre, dejando cicatrices y heridas en la piel. La comunidad inquieta por estos hechos se armó y se preparó para disparar a los extraños inclusos. Lo que acontecía en Colares alarmó seriamente al gobierno brasileño que ordenó inmediatamente una investigación militar bajo el nombre clave de Operación Plato. Según diversas fuentes y algunos archivos citados de la operación, se recabaron más de mil páginas de documentos que incluían fotografías, mapas y diagramas. También se informó que se habrían filmado 5 horas de los extraños objetos que mantenían bajo terror a los habitantes de la isla de Colares.